Bueno, los vamos a invitar para un espectáculo, para que se divierta, para que se ría. Nos encanta realmente transmitirles a ustedes invitaciones para que pasen buenos momentos. Y la verdad es que no hay mucho, no hay demasiado. A veces anunciamos el teatro cuando Griselda Santini trae alguna obra. A veces cuando el teatro de la posta pone en escena algo lindo. Pero bueno, no hay demasiado. Pero ahora nos enteramos que vuelve el show de La Tremenda. Y el show de La Tremenda, usted ya sabe, es Danielito. Es nuestro conocido y querido Danielito. Que, bueno, creo que ha cambiado el show, ¿no? Porque lógicamente... ¿Cuántos años hace que estás, Daniel? Buen día. Voy a cumplir 30 años de show. De espectáculo, de show. ¿Y vos iniciaste con La Tremenda? Sí, sí, con La Tremenda. Con mi sobrino Bruno y Diamela. Y, bueno, ahora tengo a Mariela Pagadini en el grupo. Y invité a Vanessa Schilacci, que es un artista reconocido en Rosario. Tiene estrella de mar en Mar del Plata, vaya la redundancia. Así que vamos a hacerlo este viernes a las 9, 21 horas, en Vía Victoria. 21 horas Vía Victoria. ¿Las entradas dónde se consiguen? ¿Es anticipado o no? Hay locales, por ejemplo, en Mechutá te venden y en Nanchulina. Y si no, en la entrada... Directamente. Claro, media hora antes te llegás. Daniel, ¿con qué nos vamos a encontrar? A ver, porque el show de La Tremenda hay gente que lo vio varias veces y que seguramente lo va a haber cambiado. Hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Bueno, sí, todo renovado. Va a haber el personaje de La Tremenda Bastard, porque así es el nombre. Y, como siempre, a mí me gusta hacer reír a la gente y el toque de emoción que no tiene que faltar. Qué lindo. ¿Un show de qué duración? Hora y media, más o menos. Vos viste que... Bastante. Sí. Mentalmente estamos preparados para una hora y media de espectáculo. Después ya cansaría. Daniel, ¿y por qué se te ocurrió ahora este regreso? Y porque, viste, yo soy decorador y no hay muchos cumpleaños, no hay muchos eventos. La pandemia estuve mal, así que, bueno, recurrí a lo que sé hacer o que me gusta hacer. Mirá qué bien. Bueno, yo creo que mucha gente te lo va a agradecer. Sí, seguro. Porque reírnos es lo que nos hace falta a todos. Sí, seguro, seguro. Sin lugar a dudas. Así que puse mil pesos la entrada, no me manejé sobre el dólar, así que... Sí, es una entrada, como se decía. Y más que estaba en una fecha, 28. También, eso es otro dato para contemplar, pero bueno, no es cara. Ya. No es cara. Por un rato largo de risas... Sí, sí, sí. Sí, sí, está bueno. Bueno, te deseamos lo mejor, que salga todo muy lindo. Bueno, los espero en las gutas caras de las entradas. Gracias. Gracias.